Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Bueno para mí volver a predicar es como volver a respirar Así que aquí estamos muy contentos compartiendo con ustedes Palabra del Señor Estamos aprendiendo muchas cosas hermosas de las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses Y hoy queremos hablar sobre el tema escogidos por él Eso nos remonta a la época de la infancia cuando solíamos jugar fútbol en las calles de nuestros barrios ¿Cuántos jugaron fútbol en las calles de sus barrios? Alegre ¿verdad? Ahí estábamos jugando, no habían tantos carros en nuestra época No habían tantos peligros como aparentemente hay ahora Y cuando ya era un partido así de esos en los que había un terreno baldío Y ya se jugaba once contra once o los que habían ocho contra ocho En fin, allí los mejores jugadores del grupo eran los que se autonombraban capitanes de sus equipos Y el mejor de cada grupo pues escogía a los que iban a jugar con él Y todos estábamos ahí pendientes de que nos escogieran Pero a quienes escogían los capitanes primero A los mejores Y no sé por qué algunos de nosotros quedábamos siempre en la cola Esperando a ver que uno de los dos nos escogieran Y al final cuando ya no quedaba nadie Entonces decía bueno vos jugás conmigo Y allá iba uno un poco tristón porque no había sido el primero en ser escogido Pero yo les tengo a ustedes buenas noticias Aunque usted no sea un buen jugador de fútbol Dios lo ha escogido a usted para ser parte de su equipo Y lo escogió a sabiendas de que usted era malo A sabiendas de que usted tenía muchos defectos Y de que nosotros todos teníamos problemas A pesar de eso nos escogió En esta serie de temas vemos a Pablo Anunciar el Evangelio de Jesucristo Y él le dice a los tesalonicenses que el Mesías debía padecer Luego Pablo saluda en la carta a los tesalonicenses Y les dice que ora por ellos recordándoles por tres cosas La obra realizada por su fe El trabajo motivado por su amor Y la constancia sostenida por la esperanza en el Señor Jesucristo Es tan importante una constancia sostenida En todos los aspectos Cuando usted es estudiante necesita esa constancia Cuando usted es empresario también Cuando usted es político con mayor razón Y cuando es cristiano no digamos Necesitamos esa constancia sostenida Por la esperanza en el Señor Jesucristo Y les recuerda que ellos son escogidos por Dios Y los escogió a uno No por sus propios méritos Como ocurría en los seleccionados del fútbol en el bar Escogían primero a los que tenían méritos Los que sabían driblar bien Los que sabían tirar bien Los que sabían defender bien Los que no fallaban los goles Los que hacían mucho a favor del equipo No, Dios nos escogió No por nuestros méritos Sino por su gracia Dígale al vecino Dios lo escogió por su gracia Porque a usted Ni su suegra lo escogió Al contrario Cuando llegó la chica a decirle a su mamá Mamá me enamoré de un muchacho ¿De quién? Pero ¿Cómo te vas a enamorar de ese tetunte? Inútil Vago Ya viste los papás Bolos Etcétera, etcétera La mayoría De las suegras Tienen dificultades Para aceptar A los candidatos Ayer no Pero llega Y algunos Por la gracia de Dios Aunque no Nos dio el ok Y la familia La muchacha estaba tan colgada De nosotros Que dijo No importa Yo me arriesgo Porque el que no arriesga No gana Y algunas ganaron Otras ganaron Una somatada Cada fin de semana Leamos lo que dice Pablo En primera Tesalonicenses 1.4 Hermanos Amados De Dios Subráyelo Aunque usted no lo quiera Su familia O su familia política Ponga allí Lo que dice Dios Hermanos Amados De Dios Así dice Pablo Sabemos Que Él Los ha escogido Porque nuestro Evangelio Les llegó No solo con palabras Sino también Con poder Es decir Con el Espíritu Santo Y con profunda Convicción Como bien saben Estuvimos Entre ustedes Buscando Su bien Ustedes Se hicieron Imitadores Nuestros Y del Señor Cuando a pesar De mucho Sufrimiento Recibieron El mensaje Con la alegría Que infunde El Espíritu Santo De esta manera Se constituyeron En ejemplo Para todos Los creyentes En Macedonia Y de Acaya Partiendo De Ustedes El mensaje Del Señor Se ha proclamado No solo En Macedonia Y en Acaya Sino en Todo lugar A tal Punto Se ha divulgado Su fe En Dios Que ya No es necesario Que nosotros Digamos Nada Ellos mismos Cuentan De lo bien Que ustedes Nos recibieron Y de Cómo Se convirtieron A Dios Dejando Los Ídolos Para Servir Al Dios Vivo Y Verdadero Y Esperar Del cielo A Jesús Su Hijo A quien Resucitó Que nos Libra Del castigo Venidero Pablo Los llama Hermanos Amados De Dios Porque Dios Los ha Escogido En Deuteronomio 7 7 Hay un Pasaje Bíblico Que nos Hace Ver Por qué Fue Israel Escogido Como Pueblo De Dios Dice Deuteronomio 7 7 El Señor Se encariñó Contigo Y te Eligió Aunque No eras El pueblo Más Numeroso Sino El más Insignado Significante De todos Lo hizo Porque te Ama Y quería Cumplir su Juramento A tus Antepasados Por eso Te rescató Del poder Del faraón El rey De Egipto Y te sacó De la esclavitud Con gran Despliegue De fuerza En la época De Israel Habían otras Razas Y otros Pueblos Otros Reinos Más Atractivos Que Israel Sin embargo Dios Por amor Escogió A ese Pueblo El más Insignificante Pueblo Pequeño Un pueblo Esclavizado Y lo tomó Para hacerlo Pueblo Suyo ¿Por qué? Porque Dios Se encariñó Con ese Pueblo Amó A ese Pueblo Y el amor De Dios Se manifiesta En esa Elección En Gálatas 614 Leemos En cuanto a mí Jamás se me ocurra Jactarme de otra cosa Sino de la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo Ha sido crucificado Para mí Y yo para el mundo Para nada Cuenta estar O no estar Circuncidados Lo que importa Es ser parte De una Nueva creación Paz y misericordia Desciendan Sobre todos Los que siguen Esta norma Y sobre El Israel De Dios ¿Cuál es El Israel De Dios? Mire a su vecino Él es parte Del Israel De Dios Usted y yo Somos El Israel De Dios En Juan Uno dice A lo suyo Vino Pero los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron Le dio potestad De ser Hechos Hijos De Dios Cuando Jesús Vino Vino A salvar A su pueblo Israel Jesús nació Judío Pero los judíos No Le recibieron No como nación Hubo algunos Judíos Que si le creyeron Y se convirtieron Y se convirtieron En sus discípulos Y formaron parte De esa nueva creación De ese nuevo pueblo Que se llama Israel de Dios Por eso que las promesas Hechas a Abraham A Isaac A Isaac A Jacob Todas esas promesas Dios las está cumpliendo En nosotros Que somos El Israel De Dios Somos la nueva creación Que Él Ha hecho Gracias A que por amor Nos Llamó Y nos Escogió Los cristianos Los cristianos De Tesalónica Ahora en Cristo A pesar que la mayoría Son gentiles Y no judíos Son parte Del pueblo Escogido De Dios Son El Israel De Dios Pablo Siendo judío Circuncidado Al octavo día Educado A los pies Del rabino Gamaliel Pablo Reconoce Que ahora El Israel De Dios Está formado No sólo por judíos Sino por gentiles Y eso Debemos de agradecerlo Porque si El pueblo de Israel Hubiera recibido Al Señor Pues quizás Usted y yo Estaríamos Desconectados De esa verdad Pero Dios Ha querido Formar Una nueva creación Un nuevo pueblo Y la iglesia De Tesalónica Recibe Esa enseñanza De Pablo Ustedes Son Hermanos Escogidos Por Dios En 1 Juan 4 19 Dice Nosotros Amamos Porque Él Nos amó Primero Hace muchos Años Vino A Formar Parte de nuestra Congregación Una señora Que estuvo Desde el principio Ella se llamaba Ina De Llovera Ya Pasó a la presencia Del Señor En este año Ina De Llovera No pudo Tener el privilegio De tener hijos Biológicos Pero Si Tuvo La oportunidad De elegir A sus hijos Del corazón Y entonces Se fue a un Orfanatorio Que en aquel Entonces Les permitían Escoger A los niños Así fue En Guatemala Hasta hace Pocos años Que cambió Esa ley Y ahora Usted ya no puede Ir a escoger A su niño Lo único Malo Que con Estas nuevas Leyes Que hicieron Para Adoptar Son un Puñado Los que se Adoptan Cada año En ese Entonces Eran Miles Los que se Adoptaban Hubo Problemas Algunos Abusaron De esa Gran Necesidad Y Cobraban Fortunas A los Extranjeros Para poder Dar a los Niños En adopción Pero en ese Entonces Llegó Ella Y Adoptó A dos Niñas Pasaron Los años Crecieron Las niñas Y un Día Preguntó ¿Qué hago? ¿Les digo Que son adoptadas O no les digo Que son adoptadas? Y el consejo Que se les dio Fue Dígales Porque si usted No se lo dice Alguien Se lo va a decir Y de mala Manera Y las va a herir Así que vino Ina Llamó a las Niñas Y les dijo Fíjense que El señor Amiri Y a su Papá No nos Concedió Poder Tener Hijos Biológicos Pero Un día Nosotros fuimos A un Orfanato Y vimos A un par De niñitas Allí Y dijimos Ella Queremos Que sea Nuestra Hija Y luego Dijimos Ella Queremos Que sea Nuestra Hija Así que Ustedes Están Aquí No por Un accidente Biológico Ustedes Están Aquí No porque Se nos Colaron Ustedes Están Aquí Porque Nosotros Las Escogimos Para ser Hijas Nuestras Y Y las Niñas Recibieron El Mensaje Con Buena Actitud Y Bendecimos A Dios Porque Una De ellas Inclusive Aquí Está La iglesia Todavía Sus Hijitos Ella Si tuvo Hijitos Biológicos Están Sirviendo Al Señor Una De ellas Es una De las Niñas Preciosas Que Actúa En La Danza De Los Niños Y Todo porque Porque Su Madre La Escogió Para ser Su Hija Igual Ha Hecho El Padre Nuestro Con Nosotros Él Nos Eligió Para ser Sus Hijos Nos Escogió Y Ha De Haber Dicho Ese Patojo Feito Ese Quiero Yo Para Mí Esa Mujer Que Se Mira En El Espejo Y Ni Ella Se Quiere A Ella Quiero Yo Así Que Dios Nos Ha Escogido Dígale A su Vecino Usted Es Escogido Usted No Está Aquí De Chiripazo Usted No Está Aquí De Colado Usted Está Aquí Porque Dios Lo Escogió Así Que La Próxima Vez Que Se Vean El Espejo Véase De Otra Manera Dios Lo Ama Ay La Iglesia De Tesalónica Habían Gentiles En su Mayoría Y unos Pocos Judíos Pero Ya Aprendieron A convivir Juntos A veces Tenemos En la Iglesia Distintas Razas Tenemos Anglosajones Son los Blanquitos Canchitos Altos Y tenemos Los Naturales De Guatemala Morenitos Chaparros Tenemos Ocupamos El Segundo Lugar En el Mundo En Un Pueblo De Baja Estatura Así Que Si Usted Mide Más De 1 48 Siéntase Feliz Ya Es Alto Entre Los Chaparros Guatemala Pero Saben Que Es Lo Hermoso Es Que Dios Escogió A Los Enanos Guatemala Para Ser Hijo De Dios También A Le Importa Que Seamos Chaparros No Le Importa Que Hablemos Spanish Que Hablemos Español O Cachiquel O Mam O Pocomam O Un Poco De Un Y Poco Del Otro Dios Nos Escogió Para Ser Sus Hijos Y Nosotros También Debemos Amar A Nuestros Hermanos No Importa Cuál Sea Su Procedencia Su Raza Su Estrato Social Ami Al Que Tiene Episto Llore Por Él Porque Sufre Con Tanto Que Tiene Y Ami Al Que No Tiene Porque Se Sufre También Porque No Tiene Pero En Ambos Casos Dios Los Escogió Para Ser Hijos De Él Escogidos Y Pablo Por eso Los Llama Hermanos Amados A Este Jesús Dijo Pablo Vino A Salvarlos A Ustedes Y A Transformarlos Me Impresiona Lo Que Dicen El Versículo 7 Porque Dios Los Ha Escogido Escribió Pablo Ya Ha Recibido El Mensaje Ahora Son Un Testimonio De Su Fe En Dios Para Muchos Primera Tesalonicenses 1 7 De Esta Manera Se Constituyeron En Ejemplo Para Todos Los Creyentes De Macedonia Y De Acaya Partiendo De Ustedes Los Tesalonicenses El Mensaje Del Señor Se Ha Proclamado No Solo En Macedonia Y En Acaya Sino En Todo Lugar A Tal Punto Se Ha Divulgado Su Fe En Dios Que Ya No Es Necesario Para Que Nosotros Digamos Nada Imagínense Pablo Pablo Escribe Probablemente Desde Corinto Esta Carta Y Dice Cuando Fui A Predicarles Pues Yo Me Desgaliaba Todas Las Noches Compartiendoles La Palabra Pero Ahora Todos Los Tesalonicenses Comparten La Fe En El Señor Por Todos Lados Ayer En El Desayuno Convivio Con Los Miles De Voluntarios Que Dios Nos Ha Dado Les Recordaba Unas Frases Que Dijo Kenneth Strachan Kenneth Strachan Fue Un Misionero Norteamericano Que En Los Años Sesentas Echó Andar Un Movimiento Evangelizador En Latinoamérica Que Llevó El Nombre De Evangelismo A Fondo Y Él Decía Toda Doctrina Se Difunde En Función Directa A Que Los Miembros De Esa Doctrina Difundan Su Fe Y Por Eso Se Organizó En Guatemala Un Movimiento Que Llevó A Los Cristianos Que Estábamos En Aquella Época Yo Participé Tenía Apenas Una Década De Edad Pero Participé En Esa Actividad Íbamos De Casa En Casa Compartiendo La Palabra Del Señor Y Por Eso Es Tan Importante Que Todos Nosotros Sigamos El Ejemplo De Los Hermanos De Tesalónica Y Difundamos Nuestra Fe Que Ha Hecho El Señor Por Usted Le Ha Sanado De Alguna Enfermedad Que Bonito Fue Ver El Testimonio De David Escarpeta Que Su Primera Hija Nació Con Serios Problemas Y Vimos Hoy Primera Vez Fotografías De Cómo Estaba Y Cómo Dios La Sanó Pero Ahora Él Difunde Su Fe La Primera Hija Que Tuvo Con Grandes Dificultades Pero Ahora Ya Lleva Cuatro ¿Por qué? Porque El Señor Lo ayudó A salir Adelante Y Sus Otros Hijos Nacieron Ya Sin Esas Dificultades Y Qué Bueno Que Él Comparte Esa Fe Porque Todos Podemos Tener A veces Un Hijo Enfermo Y Es Enfermo Dios Lo Puede Sanar También Y Dios Nos va La Fortaleza La Paciencia Los Recursos El Consuelo Para Salir Adelante ¿Qué Ha Hecho Dios En Su Vida Ah Yo Conozco Muchos De Ustedes Que Cuando Vinieron A La Frater Estaban Pelados Gafos Recuerdo Una Señora Que Me Confió Y Me Dice Pastor Cuando Empezamos A Ir A La Frater Le Dije A Mi Esposo El Pastor Dice Que Diez Memo Diez Memo Dice Que El Esposo Le Dijo No Ya Viste El Carro Que Tiene Y Nosotros Como Andamos Terminaron De Estudiar En La Facultad De Derecho Solo Les Quedaba Imprimir Sus Tesis Y Se Graduó El Primero Porque No Tenían Para La Tesis De Los Dos Pero Dios Ha Sido Fiel Después Hubo Para La Tesis De Ella También Y El Señor Le Ha Levantado Para Ser Un Profesional De Alto Nivel Y De Mucho Liderazgo En El País Eso Que Dios Ha Hecho En Nosotros No Debemos Compartirlo Con Otros Que Dicen Ustedes Porque A veces Aquí Están Los Hermanos Y Hay Unos Diezmo Porque Me Voy A Quedar En La Vil Calle En La Vil Calle Se Va A Quedar Si No Diezma Pero Si Usted Da Al Señor Lo Que Es Del Señor El Señor Le Va A Abrir La Compuerta De Los Cielos Y Va A Derramar Sobre Usted Bendiciones Hasta Que Sobreabunden He Vito A Gente Venir Sin Sin Calzado Luego Con Kites Después Con Tenis De Marca Porque El Señor Es Fiel Que Ha Hecho El Señor En Su Vida Cuéntelo Ay Pastor Yo Me La Pasaba De Bar En Bar Empecé Diciendo Una Vez Al Año No Hace Daño Una Vez Al Mes Que Bueno Es Una Vez Al Día Que Alegría Y Terminó En La Vil Calle Como Borracho Pero Dios Lo Escogió Y Dijo Ese Borracho Lo Quiero Yo Lo Tomo Lo Transformo Y Ahora No Chupa Ni Jarabe Que Tenga Alcohol ¿Habrá Sido Fiel El Señor Que Debemos Hacer Contarlo Contarlo Yo He Contado Por Todo El Mundo Que El Señor Nos Permitió A Nosotros Levantarnos Con La Fe Puesta En Él Y Con Recursos Propios De Chapines De Un País En Vía De Desarrollo O Del Tercer Mundo Como Dicen Algunos Dios Nos Ha Permitido Levantar La Fraternidad Cristiana De Guatemala Y Hacer Todo Lo Que Tenemos Al Estricto Contado Porque Dios Es Fiel Cuente Lo Que Dios Ha Hecho Porque Porque Va Inspirar A Muchos A Salir Adelante Tesalonicenses Eran 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 Que Contaban Lo Que Dios Había Hecho En Sus Vidas Y En El Versículo 9 Dice Ellos Mismos Cuentan De Lo Bien Que Ustedes Nos Recibieron Y De Cómo Se Convirtieron A Dios Dejando Los Ídolos Para Servir Al Dios Vivo Y Verdadero Y Esperar Del Cielo A Jesús Su Hijo A Quien Resucitó Que Nos Libra Del Castigo Venidero Si Dios Lo Escogió Deje Usted Los Demás Ídolos Y Sígalo A Ay Pastor Pero Yo No Tengo Ídolos Vamos A ver Hoy Los Principales Edificios Del Mundo Son Bancos Y A veces Nosotros Somos Felices Yendo A Nuestro Banco A Adorar A Nuestro Ídolo Que Se Llama Quetzales Dólares Yenes Rublos Jesús Dijo Ustedes No Pueden Servir A Dios Y A Mamón Quien Era Mamón El Dios De Las Riquezas Podemos Ser Ricos Pero No Idolatrar A Nuestra Riqueza La Biblia Dice Pablo Escribió A Timoteo Y le Dijo El Amor Al Dinero Es La Raíz De Todos Los Males El Cual Codiciando Algunos Fueron Descaminados De La Fe Y Se Desviaron Sufriendo Muchos Dolores El Dinero No Es Malo Usted Puede Tener Millones Y Millones Y Millones Pero Qué Va A Hacer Con Su Dinero Un Altarra Su Dinero Un Ídolo De Su Dinero No No Idolatremos Nuestros Bienes Materiales No Es Malo Que Usted Tenga Una Casa Hermosa Nueva Lujosa Bien Equipada Pero No Idolatre Su Casa El Único Dios Al que Debemos Nosotros Adorar Se Llama Jesús Y A Él Debemos Rendir Todo Honor Toda Gloria Toda Honra Siempre Porque Todo Lo Que Tenemos Casas Carros Sueldos Puntos Es Por La Gracia De Dios Todo Lo Que Tenemos Es Por La Gracia De Dios Y Si Nos Quitan Todo Lo Que Tenemos Pero Seguimos Confiando En Dios Vamos A Experimentar Lo Que Job Experimentó Perder Todo En Un Solo Día Pero Recuperarlo Al Doble Después Porque Con Dios Tenemos Mayoría Dios Y Yo Somos Mayoría Y Nos Pueden Sacar Desnudo De Este País A Cualquier País Del Mundo Pero Si Tenemos La Fe En Dios Nuestro Señor Allí En Ese País Él Nos Va A Volver A Dar Casa Nos Va A Volver A Dar Vestido Nos Nos Volver A Dar Comida Y Nos Va Volver A Exaltar Como Hizo Con José En Egipto Que Aunque Le Tocó Sufrir La Traición De Los Hermanos Y Fue A La cárcel Dios Lo Levantó Y Lo Exaltó Y Le Proveyó Al Extremo Que Después Los Hermanos Que Lo Habían Traicionado Y Lo Habían Entregado Fueron A Sé que Nos Gusta El Fútbol Y Empecé Hablando De Eso Hoy Pero Hoy Así Como Algunos Han Visto A Maradona Como Un Ídolo Y Hasta Existe En Argentina Un Pequeño Grupo Que Consideran Que Maradona Es Su Dios Hay Quienes Ahora Dan La Vida Por Messi Están Equivocados Messi Dentro De Diez Años Ya No Va A Ser El Futbolista Que Soy Cristiano Ronaldo Por Muy Musculoso Que Es No Va A Ser Lo Mismo Que Soy Los Ídolos Humanos Cambian Dejemos Nuestros Ídolos Hoy Es El Ídolo Se Llama Materialismo Se Llama Edonismo Le Damos Mucha Importancia Al Placer Y Se Nos Olvida Que Llegará Un Día En Que Todo Lo Material Y Todo El Placer Que Disfrutamos Ya No Será Igual Va A Llegar Un Día En Que Usted Va Estar Feliz Con Poder Respirar Otra Vez Con Poder Comer Algo Hay Visto Personas Muy Ricas Que Llega El Momento En La Vida En Que Son Felices Aunque Puedan Tragar Un Poquito De Agua Y Todos Los Millones Ahí Están Pero Ya No Pueden Ser Sanos Así Que Usted Que Está Sin Plata Pero Sano Se Agradecido Con Dios Y Si Está Sano Y Con Plata Comparta Un Poco Con El Que No Tiene Pero Adore Al Señor Deje Los Ídolos Por Un Lado Bueno Y Que Nosotros Somos Escogidos Por Dios Por Lo Que Sin Importar La Raza El Estrato Social O Nuestro Lugar De Origen Todos Somos Uno Como Iglesia Y Hermanos Amados En Cristo La Fraternidad Cristiana Es Una Iglesia Cristiana Para La Familia No No Importa Si Esa Familia Tiene Pisto O No Tiene Pisto No Importa Si Esa Familia Es Indígena O Es Ladina Es Negra O Es Blanca No Importa Si Esa Familia Es De Un Estrato Social Alto O Es De Un Estrato Social Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo O Está En El Fondo Porque El Señor Rescata Del Hoyo Nuestra Vida Y Nos Corona De Favores Y Misericordias Sacia De Bien Nuestra Boca Y Nos Bendice Y Por Esa Gente Que Ha Andado En Este Mundo Y En Esta Sociedad Triste Y Solitaria Ha Venido A Encontrar En La Frater Una Iglesia Que Proclama El Amor De Dios Manifiesta El Poder Del Cristo Resucitado Y Persevera En El Orden Dado En La Biblia Hermano Aquí Lo Amamos Aunque En Aquel Club No Lo Hayan Aceptado Porque Usted Es Gafo Aquí Lo Aceptamos Aquí Lo Amamos Aunque Usted No Puede Vivir En Aquel Lugar Demasiado Exclusivo Porque No Tiene Para Pagar Ni Lo Que Cobran De Mantenimiento Aquí Lo Amamos Y Aunque Usted Viva En Ese Lugar Exclusivo Donde Paga De Mantenimiento Lo Que Cualquiera Gana Todos Los Meses Aquí Lo Amamos Porque En El Señor Somos Uno En Cristo Somos Una Iglesia Para Todos Los Humanos Al Salmo 68 5 Dice Padre De Los Huérfanos Y Defensor De Las Viudas Dios En Su Morada Santa Dios Da Un Hogar A Los Desamparados Y Libertad A Los Cautivos Los Rebeldes Habitarán En El Desierto Y Aquí Estamos Nosotros En Este Hogar Hermoso Somos Una Familia Mucha Gente Ha Venido Acá Solitaria Pero Ahora Está Rodeada De Muchos Amigos Muchos Hermanos Las Células Nos Cobijan Con Amor Efesios 2 4 Dice Pero Dios Que es Rico En Misericordia Por Su Gran Amor Por Nosotros Nos Dio Vida Con Cristo Aun Cuando Estábamos Muertos En Pecados Por Gracia Ustedes 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 Sido Salvados Y En Unión Con Cristo Jesús Dios Nos Resucitó Y Nos Hizo Sentar Con Él En Las Regiones Celestiales Para Mostrar En Los Tiempos Venideros La Incomparable Riqueza De Su Gracia Que Por Su Bondad Derramó Sobre Nosotros En Cristo Jesús Porque Por Gracia Ustedes Han Sido Salvados Mediante La Fe Esto No Procede De Ustedes Sino Que Es El Regalo De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Jacte Aquí Estamos Bendito Sea El Nombre Del Señor Por Gracia De Dios O Alguien Que Me Mandó Este Mensaje Hace Algunos Meses Y Yo Se Los Paso A Ustedes Ahora Dice A A pesar De Tus Errores Él Te Escogió Díganle A sus Vecinos A pesar De Tus Errores Él Te Escogió La Gracia Quiere Decir Que Cuando Dios Te Escogió En Cristo Antes De La Fundación Del Mundo Él Ya Sabía De Cada Uno De Los Errores Que Ibas A Cometer Y Aún Así Te Escogió Díganle Otra Vez A su Vecino A pesar De Tus Errores Dios Te Escogió Cuántos Se Alegra De Que Él Nos Escogió A Pesar De Nuestros Errores Y A Pesar De Nuestros Pecados A El Dicho Dice Errar Es De Humanos Enmendar Es De Sabios Pero Es El Amor De Dios El Que Nos Escogió Y Nos Hizo Hijos De Él Pongámonos De Bien Este Momento Y Recordemos Que Tenemos Certeza De Que Fuimos Escogidos Porque Nos Hemos Convertido A Dios Y Hemos Dejado Los Ídolos Porque Nos Hemos Convertido En Un Testimonio Inspirador De La Obra De Cristo En Nosotros Para Muchos Y Porque Dios Nos Permitió Recibir El Evangelio De Jesucristo Sin Importar Las Circunstancias En Las Juntos Esta Oración Con Nuestras Manos En Alto Y Digamos Así Padre Nuestro Gracias Por Amarme Gracias Por Escogerme Para Ser Un Hijo Tuyo Gracias Porque Por Tu Gracia Soy Lo Que Soy Gracias Por Tu Amor Por Hacerme Un Hijo De Dios Por La Fe En Jesucristo Gracias Señor Gracias Señor Bajen Sus Manos Meditemos En Esta Gran Verdad Y Quiero Dar La Oportunidad A Cualquier Persona Que Ha Venido Quizás Triste Sola Necesitada Del amor De Dios Necesitada Del perdón De Dios Que Quiera Hoy Experimentar En carne Propia El amor De Dios El perdón De Dios La salvación La vida Eterna Que Encontramos Cristo La gran Mayoría De los que Aquí Estamos Un día Vinimos Así Dijimos Señor Te Necesito Oye Señor Mi Corazón Estoy Angustiado Transformame Y Él No Soy Yo Y Él Nos Salvo Si Usted Vino Hoy Con Esa Necesidad De Recibir De Dios Ese Amor Dios También Le ha Escogido Para Ser Un Hijo Suyo Pero Usted Necesita Decir Señor Si Si Quiero Adóptame Como Un Hijo Tuyo Si usted Quiere Entregar Su Vida A Jesús Y Ser Adoptado Por Él Como Hijo De Dios Ahí Donde Se Encuentra Rápidamente Ponga Una Mano En Alto Y Dígame Pastor Jorge Ore Por Mí Yo Quiero También Ese Amor De Dios Ese Perdón De Dios En Mi Vida Hay Alguien Alguien Que Quiere Entregar Su Vida A Cristo Indíquemelo Si jovencita Veo Tu Mano Aquí En Esta Sección En Segunda Fila Hay 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 Ponga Su Mano En Alto Indíqueme Que Desea Entregar Su Vida Al Señor Él Está Esperando Porque Él Ya Escogió Hay Alguno Más Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Reconocerle Como Su Salvador Personal Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Hay Alguno Más Hay Alguno Más Que Quiere Hoy Nacer De Nuevo Ser Parte De Esa Nueva Creación Si Hay Alguno Ahí Arriba En El Palco Ahora Que Vamos A Cantar De Nuevo Este Canto Le Pido Que Salga De Su Lugar Baje Allá La Baranda Le Acompañaremos Ahí Con Los Servidores Vamos Ahora Por Usted Y Los Que Están Aquí En La Platea Salgan De Su Lugar Vengan Aquí Al Frente Y Entreguen Su Vida Al Señor Porque Él Les Amó Él Les Escogió Él Envió A Jesús A Morir En La Cruz Del Calvario En Lugar Suyo Venga Y Dígale Al Señor Aquí Estoy Señor Transformame Sálvame Oren Conmigo Esta Oración Con Fe Digamos Juntos Así Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Sé Que Soy Pecador Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Perdóname Señor Límpi Límpiame De Toda Culpa Límpiame De Toda Maldad Yo Sé Que Me Amaste Primero Y Por Eso Enviaste A Jesús Tu Hijo Para Morir En La Cruz En Mi Lugar Él Fue Sepultado Y Fue Resucitado Y Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Y Ahora Vive En Mi Corazón Tu Espíritu Santo Ayúdame Señor Para Ser Libre De Mi Soledad De Mis Temores De Mis Culpas Y Estar Lleno De Tu Presencia Gracias Señor Gracias Señor Ahora Soy Hijo De Dios Por La Fe En Jesucristo Porque Tú Me Amaste Y Tú Me Escogiste Padre Yo Bendigo A Estas Personas Que Han Abierto Su Corazón A Jesús Llévala Señor Como Lo Has Hecho Con Nosotros De La Mano Paso A Paso Día A Día Y Aunque Vengan Tormentas Vientos Tempestuosos Momentos Difíciles Tú Nos Sostendrás Firmes Hasta Que Pasen Las Tormentas Para Continuar Nuestro Camino A La Vida Eterna En Tu Presencia En El Nombre De Jesús Te Pedimos Amén 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 Amén